El espantapájaros El espantapájaros siempre solo está A los pájaros asusta, no los deja de mirar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Una golondrina vuela sobre él Ella vuela muy bajito, pues su amiga quiere ser Ah, 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 ah Ah, 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 ah El espantapájaros, qué contento está Ahora con la golondrina, nunca más solo estará Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, 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 no